Para saber cómo funciona el KERS o el ERS, lo mejor es tener una app in-game, o lo que es una aplicación visual, para que nos vaya mostrando tanto la energía que tenemos como la que nos falta por gastar. Por ejemplo, en esta de aquí, la descargamos, abrimos el zip y la instalamos en nuestra carpeta de aseto, Corsa. Dentro del directorio de aseto, Corsa, veremos una carpeta que se llama apps. Ahí entramos también adentro de la carpeta de Python y ahí es donde tenemos que descargar la app que hemos descargado. Que veis que también accediendo por esa ruta de carpetas, es esta llamada ERS display. En este caso, como yo ya la tengo instalada, pues me pedirá reemplazar. Pero esa es la idea. O directamente el apps del zip lo arrastramos a la carpeta apps de aseto, Corsa, o entramos hasta la carpeta ERS displays y la instalamos dentro de apps Python. Arrancamos el juego y nos vamos a ajustes, general. Ahí le tendremos que dar permiso de manera manual a la app que acabamos de instalar. En este caso, como veis, ERS display tiene que tener el check activado. No sé si esto también es necesario, pero si por si no os funciona, en el ajuste de vídeo podéis marcar también esa opción. Y luego ya podemos pilotar porque ya tendremos la app en nuestra barra de la derecha para que podamos seleccionarla y activarla. Antes de montarnos en el coche hay que explicar tres conceptos y estos tres conceptos deberían de tener un botón asociado. Aparte de tener un botón para el KERS, vamos a tener asignado un botón para el MGU Delivery, MGU Recovery y MGU Mode. El más o menos es porque esos van a tener varias opciones, pero con tenerlo asignado a un botón es suficiente. Al más porque es cíclico y para coger el modo que queramos simplemente tendremos que ir dándole a ese botón hasta encontrar el modo que queramos. Esto se va a entender mejor cuando estemos en carrera o en clasificación y veamos las distintas configuraciones. Aquí en PITS también podemos verlo y lo ideal va a ser que empecemos con el MGU Delivery en Charging, la Recovery a 100% y el modo en Battery. Siempre que salgamos de PITS, pues lo mejor es asegurarse de que estamos en los valores que os he comentado. El Recovery a 100%, esto lo hacemos pulsando los botones que hemos asignado antes, el Delivery en Charging y el modo en Battery. Ahí abajo a la derecha, pues también podéis ver la app que os comentaba al principio, la Airs Display, que yo por comodidad la he puesto abajo a la derecha. Pero como sabéis se puede situar donde queramos. ¿Cómo funciona esta app de manera visual? Pues como veis tiene dos barras. La barra naranja y el 100% que aparece a la derecha indica cuál es la cantidad de KERS que tenemos disponible por vuelta, por reglamento, por así decirlo. Cada vez que demos una vuelta esa barra se llenará automáticamente, de nuevo volverá al 100%. La barra blanca que tenemos abajo es realmente la energía que tenemos disponible en nuestro coche para usar. Esa barra sí que es finita, o sea que es para toda la clasificación o para toda la carrera. Y tenemos que ser nosotros los que nos preocupemos para irla llenando. Lo habitual en la clasificación, que es donde se va a ver mejor cómo funciona el KERS porque son configuraciones totalmente extremas, pues la primera vuelta, la vuelta de calentamiento, al tener ese 100% de Recovery, ese modo Charging y ese Delivery en Charging y ese modo en Battery, pues hará que la barra blanca se llene. Aquí no se está viendo porque, claro, al salir de Pitch ya tenemos esa barra blanca en 100. Pero luego, cuando hagamos una vuelta de clasificación sí que se verá. Cuando estemos ya llegando al final del circuito, vais a ver que cambio, mediante el uso de botones, pues la configuración, pasando de un extremo a otro extremo. Aquí veis que la Recovery la bajo a 100, a 0, perdón. El Delivery pasa a Hot Lab y el modo pasa a Motor. Además, este final de vuelta, aprovecho para darle al botón KERS para aprovechar esa barra naranja que quedaba antes de que se vuelva a reiniciar a 100. Entonces, estáis viendo ahora que tanto la barra blanca como la barra naranja van decreciendo sin que ni siquiera yo le esté pulsando al botón de KERS. También se podría pulsar el botón de KERS para activarlo de manera manual a tu gusto. Si no lo pulsamos, él automáticamente va a ir usando esa energía KERS y hará que la barra naranja, él mismo hará los cálculos para que la barra naranja llegue a 0 cuando termine la vuelta. O sea, él hace su propia estimación para que con la barra naranja que queda por vuelta, pues vaya gastándola de manera que al llegar al final le quede a 0. Creo que hay manera para configurarlo, para que cada parte del circuito, tanto de manera visual como de manera automática, se vaya gastando. Pero esto, claro, es bastante más complicado de hacer. De esta manera, él automáticamente va a gastar el KERS por vuelta sin que nosotros tengamos que darle a ningún botón. Como veis, la barra blanca también está decreciendo rápidamente. No se llegará a gastar del todo, porque eso también dependerá del circuito, de cómo de larga que sea una vuelta. Como veis, ya estoy terminando la vuelta y la barra naranja ya está llegando a 0, que es la barra, la energía que nos queda por vuelta, mientras que la barra total del coche, la barra blanca, todavía va a quedar un poco. Terminada la vuelta de clasificación, como veis, la barra naranja automáticamente vuelve al 100%, en cambio la barra blanca no. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ahora tenemos que pasar a modo, a cambiar la configuración totalmente a modo recarga, para que esa barra blanca suba, como ya veis que está sucediendo. Para eso volveremos a usar los tres botones que teníamos, para volver a poner recovery a 100%, el delivery en modo charging y el modo en batería. De esta manera, al menos en este circuito, vais a ver que esta vuelta de calentamiento, por así decirlo, o esta vuelta de preparación, va a ser suficiente como para que la barra blanca vuelva a estar, si no llena, al menos lo suficiente como para volver a hacer una vuelta de clasificación, gastando todo lo posible con la configuración esa extrema que os he dicho antes. Entonces, resumiendo, la idea, al menos para marcar el mejor tiempo, si estamos en modo clasificación, es hacer vueltas alternas. Una vuelta de preparación, donde la configuración la tenemos con recovery a 100, delivery a charging y modo a batería. Cuando estemos a punto de realizar la vuelta de clasificación, cambiaremos esa configuración a la opuesta, que sería recovery 0, delivery, hot lap y modo motor. De esa manera, el sistema irá gastando el KERS de manera automática para gastar el máximo posible que permite por reglamento en una vuelta. Esto, si estamos en modo carrera, pues claro, sería diferente, porque habría que ir jugando ya no con configuraciones extremas, sino con configuraciones intermedias. Por un lado, a lo mejor, en vez de estar un recovery al 100%, un recovery al 50%, para que la barra blanca no se vaya gastando del todo, no sea tan extremo ese gasto, sino que sea un gasto más moderado, dependiendo de si estamos queriendo adelantar o si estamos manteniendo posición. Ya eso habrá que ir jugando, habrá que ir creando una estrategia dependiendo de lo que queramos hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!